Tiene la palabra el diputado Álvaro de la Madrid, de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Presidente. A un año de asumir el gobierno, ha quedado claro que el Presidente de la Nación ha mentido en todos los temas durante todo el año. Y ha quedado claro que es un Presidente testimonial, un Presidente de la Boleta y que es como el pastor mentiroso. Ha mentido, dijo que iba a ser un Presidente que iba a rescatar el valor de la palabra. Su eslogan de campaña era que es con todos, pero quedó claro que los jubilados no forman parte de ese todo. Prometió en la campaña aumentarles el 20%, dijo que no iba a pagar los intereses de la LELIC ni que se iban a endeudar para atender la cuestión de los jubilados. ¿Y qué dice la realidad? Que pagó intereses de LELIC como nadie antes y que se endeudó por 21 mil millones de dólares en un año, además del desastre sanitario y además de ser responsables de una crisis económica única en el mundo por el desmanejo, por la improvisación, por la falta de rumbo, por la mentira, por el cinismo líquido de decir una cosa un día y a los dos minutos arrepentirse. Pero el Presidente dijo también que iban a tener que ganar menos los que habían ganado más durante tanto tiempo en la Argentina y la verdad que la realidad indica que van a ganar menos los que ya venían ganando menos, los jubilados. Es una constante del kirchnerismo el desprecio por los jubilados. El problema que tiene el kirchnerismo con los jubilados es de años y tiene una gran coherencia temporal. Cuando asumieron en Santa Cruz en el 91 le bajaron el 15% a los activos y a los pasivos. Cuando fugaron y sustrajeron los fondos de Santa Cruz, dijeron cuando los cobraron que era para solucionar el problema de los jubilados. Minga los jubilados. Vetaron el 82% móvil por decreto. Les congelaron la movilidad con la emergencia y les destrozaron la seguridad salarial que tenían los jubilados. Los mandaron a cobrar la jubilación en plena pandemia, haciendo colas, mientras decían que los que salían a marchar eran en lo pueblo. Pero hay más todavía. Los quieren hacer vacunar con una vacuna que en el mundo, ya se sabe, no brinda ninguna seguridad ni ha terminado la fase 2 ni qué hablar de la fase 3. Entonces, miren, eso sí, Cristina quiere seguir cobrando las dos jubilaciones, la de él y la del expresidente. Pero hay más también. Defienden que Vudú siga cobrando su jubilación de privilegio, que lo condenaron por robarle a los argentinos. Y además la quiere cobrar retroactivo. Imagínense lo que están pensando los que cobran la mínima, que van a cobrar el 42% menos. Para los jubilados hay ajuste, ajuste y ajuste. Pero el gobierno tiene plata para algunas cosas. Tiene plata para Cristóbal López, para condonarle la deuda y hacer una moratoria como traje a medida. Tienen plata para el presidente del bloque del oficialismo, para Máximo Kirchner, para que pague una moratoria como se le da la gana. Y si quiere, si no, que no la pague. Hay plata para los presos en la Argentina para darle subsidios, pero no hay plata para los jubilados. Hay plata para la reforma judicial, hay plata para las usurpaciones, para las tomas, para Moyano, para Viró. Hay plata para Grabois. Queda demostrado que al gobierno no le interesan ni los niños, ni los jóvenes, ni los abuelos. No están en la agenda, están invisibilizados. Por eso hemos tenido un año sin clases, único en el mundo. Y por eso despreciamos y llevamos a esta situación a los jubilados. En pandemia, si hay un grupo que necesitaba ser atendido, reforzado los recursos, garantizado los medicamentos, hacerle fácil la vida a los jubilados, nada, todo al revés. No hay política, no hay proyecto de país. El oficialismo, sus aliados, el sindicalismo feudal, defienden como una causa de la nación la demolición institucional de la vicepresidente. Defienden la búsqueda del poder absoluto y así gobiernan. ¿Qué han hecho con el tema de los jubilados? Un ahorro. Lo único que han visto en ellos es la posibilidad de desplazar, de diferir la situación de los jubilados, de patearla para adelante, de ahorrar con los jubilados. El problema de la pobreza en el mundo, y ya termino, presidente, no es sólo la mala educación, la indolencia. Hay una causa fundamental de la pobreza en la Argentina, que este gobierno la honda, que es los malos salarios, los bajos salarios, los salarios denigrantes. Y esto es lo que está haciendo el gobierno. No hay plan, no hay plan, gobierna Cristina y tenemos un presidente que está en vilo, como están en vilo las instituciones y como está en vilo todo en la Argentina, por una vicepresidente que quiere salvarse. Porque sabe que no, si no concreta su plan, su destino es la cárcel o el exilio. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado Álvaro de la Madrid.